Mada de Santa María, que con cuatro siglos cuenta, reconozca en su rostro las religiones más ilustres que hicieron celebrar amorosos, y a su prestigio dieron a usted, más de cuatrocientos años habrán peregrinado, cuando al finalzar toque la campanilla, los secretos ahora serán revelados. ¿Qué es ese tesoro de la cabeza de Castilla? El conde viejo Porcelos, fundó la ciudad de Burgos en 884, en plena reconquista, como parte de la muralla de fortificación, se construyó una puerta aquí llamada Arco, conocida a través de los siglos como la de Santa María, y que sería ya citada en el cantar de mi fin. El mitano del fin, que no tiene del rey la gracia, se alejó de la puerta, por burro se esboleaba, llegó a Santa María, y con un dulces de escabalga, se puso de rodillas, de corazón, le reflaba. La primitiva puerta de Santa María, era una torre para defender la ciudad, y se conoce como Puerta de Yusho, mismo nombre que el punto situado frente a ella, y que aparece en un documento del rey Alfonso X el Sáenz, fechado en 1257. Ata del siglo XVI, y su origen, se debe a una visita del emperador Carlos I de España y V de Alemania, a Burgos en 1520. El ayuntamiento, decidió levantar esta suerte de arco triunfal, para homenajearle. Unas devastadoras riadas acaecidas en 1527, destruyeron el puente de Yusho, y sus habitaciones adelantas. Tras ello, Francisco de Colonia, y Juan de Vallejo, se encargan de dirigir la construcción del arco, que culminaría en 1553, con la colocación de las estructuras reales, por Ochoa de Arteaga. El arco de Santa María, luce como un baluarte defensivo, pero de pequeñas dimensiones, lo que diga su edificación, a una concepción militar y emblemática. Persigue honrada al emperador y ensalzar las figuras de Diego Borcelos. Fernan González. Fernan González. El fin. Niño Rasura. Y Lain Calvo. El imperador Carlos V, es el protagonista del retablo principal, representado con la corona y la borda del mundo, y nombrado como rey invictísimo. Le franquean, Fernan González, y el cine cambiador. Estas tres figuras, y Diego Borcelos, ciudadano esclarecidísimo, destacan como guerreros. Por contra, los jueces Niño Rasura y Lain Calvo, visten ropajes civiles y van a demando, propios de los jueces de castellar. Por último, el ángel custodino de la ciudad, origen divino del poder que tiene en la tierra, el emperador. Y la Virgen María con el niño, su nombre de corona de largo. Desde el 553, este monumento ha servido a grupos como cárcel, sede del ayuntamiento, archivo municipal y museo arqueológico provincial. Ahora, ha 23 años funcionando como centro cultural, que solo en 2016, acogió 15 exposiciones, de las que disfrutaron más de 82.000 visitantes. La Puerta de Santa María, es hoy uno de los grandes reclamos turísticos de Curvos, y orgullo de todos sus ciudadanos. Símbolo de la cabeza de Castilla, pantesada y entrada a nuestro monumento más oblime, la catedral. La Puerta de Santa María, no podía tener una puerta que aglutinara más vieja e historia en menos superficie. Buena buen Martha. Buena compañía. Buena buen día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.